Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inaugura obras dentro del puerto de Lázaro Cárdenas. Es muy estimulante apreciar el potencial que alcanzará este puerto cuando se concluyan todas las obras. El distribuidor multimodal y el Centro para la Atención de Emergencias Portuarias, que con este evento todos nosotros estamos inaugurando y poniendo en operación, significan un valioso paso adelante hacia la excelencia que juntos, trabajadores, sesionarios y autoridades, estamos buscando para las importantes obras que aquí se ejecutan. Representan el primero, mayor seguridad y rapidez en el movimiento de mercancías, que son indicadores cruciales para que un puerto sea competitivo. El segundo, significará más protección y seguridad para la gente de mar y para todos aquellos que hacen posible el movimiento de mercancías y responden por la adecuada operación del puerto. Todo este desarrollo es posible gracias a una inversión en conjunto de poco más de 11.500 millones de pesos. Con ello, el gobierno de la República reitera su determinación de hacer a Lázaro Cárdenas un puerto más competitivo y más exitoso, y diría yo, un puerto de clase mundial de lo más moderno del mundo. Se estarán modernizando los puertos del país para ser competitivos. Muy pronto estaremos también modernizando otros puertos estratégicos para el país, como es el de Veracruz, el de Altamira, estaremos construyendo el puerto de Matamoros, y estaremos dando respuesta a esto que si no se hace de manera inmediata, y es la visión del presidente Peña Nieto, siempre y sencillamente perderemos oportunidades de inversión en otros terrenos. Hoy México se está convirtiendo en una potencia en la producción de manufacturas, por ejemplo, de automotores. Muy pronto estaremos produciendo más de 3 millones de automotores en México que estarán abasteciendo el mercado mexicano, pero de manera muy importante estarán saliendo a otros países. Hoy se está estableciendo la Audi en Puebla, está estableciéndose la BMW en México, está por seleccionar el estado en el que se va a establecer. La Nissan en Aguascalientes está incrementando su producción de un vehículo por minuto a cuatro vehículos por minuto. Entonces, tenemos que aprovechar esta capacidad de los mexicanos y de nuestro país para generar manufacturas. La ubicación geográfica es privilegiada, pero eso no nos da competitividad. La competitividad realmente nos lo da, la capacidad de nuestros trabajadores de producir, y puertos como este. Puertos como este lo que nos da competitividad contra otros países que podamos mover rápidamente nuestras mercancías y realmente podamos hacer a México ese país competitivo, líder de Latinoamérica en producción de manufacturas y gran hope latinoamericano para recibir y lanzar productos y personas desde el país hacia otros países. Informo para nuestra Vista Noticias, Oscar Camacho.